El 12 de octubre de 1960, la Agencia Informativa de Liberación fue fundada oficialmente en la zona de resistencia Song Ninh Chao, provincia vietnamita de Taim Ninh, con el objetivo de servir al establecimiento del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur y responder a las misiones de la revolución. Establecida y desarrollada en un periodo histórico y glorioso de la nación, la Agencia Informativa de Liberación se enorgullece de estar presente desde los primeros días hasta el final de la lucha contra el imperialismo estadounidense y de cumplir con éxito la labor de grabar y participar directamente en las batallas. La Agencia Informativa de Liberación tenía que estar presente en todos los puntos de batalla y establecerse antes del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur. El 20 de diciembre de 1960, la Agencia Informativa de Liberación difundió al mundo noticias sobre el establecimiento del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur. Su boletín diario fue emitido en Hanoi a las 6 de la tarde hora local y se convirtió en una fuente de información indispensable para muchas agencias de prensa en Vietnam y en el extranjero. Como el órgano oficial del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur y posteriormente del Gobierno Revolucionario Provisional de la República de Vietnam del Sur, esta agencia divulgó noticias veraces y acorde con la dirección del partido, convirtiéndose en un arma afilada y fuerte de la lucha revolucionaria. Durante más de 15 años, desde su fundación hasta su fusión con la Agencia Vietnamita de Noticias PNA en 1976, la Agencia Informativa de Liberación siempre se ubicó a la vanguardia en las tareas de divulgación. Más de 260 hermanos nuestros fallecieron en el campo de batalla. En ese sacrificio aportaron su sangre para brindar las informaciones oportunas y artículos que exponen los crímenes de guerra del enemigo. La Agencia Vietnamita de Noticias y la Agencia Informativa de Liberación se unieron en 1976 y el 12 de mayo de 1977 se rebautizaron como Agencia Vietnamita de Noticias. Los 75 años en la historia de la Agencia Vietnamita de Noticias fueron escritos por los silenciosos sacrificios para que el flujo de noticias oficiales nunca se detuviera. Con tradiciones heroicas y como pionero en la primera línea de información, confío que esta agencia seguirá prosperando. Presente en todos los frentes, en todos los campos de batalla, atravesando bombas en la guerra, superando todas las dificultades y penurias, aceptando sacrificios. Más de 240 mártires de la Agencia Informativa de Liberación cayeron en los campos de batalla, aportando con su sangre a la paz e independencia de la nación y el pueblo, a los grandes logros revolucionarios y a la resonante y heroica misión de la BNA. ¡Gracias por ver el video!